La lista de mujeres violadas durante la guerra de Bosnia entre 1992 y 1995 no tiene fin. Se calcula que hubo entre 20.000 y 50.000 víctimas. La violencia sexual como arma para expulsar a los musulmanes. Un arma más eficaz que las bombas que afecta también a los familiares de las víctimas. Además, tiene un efecto que perdura en el tiempo. Nadie sabe exactamente cuántos niños son fruto de estas violaciones masivas. En la República Democrática del Congo no hay pueblo que no tenga mujeres violadas. Para ellas, este país en el que el ejército y rebeldes siguen combatiendo sigue siendo el lugar más peligroso del mundo. Hace tiempo que la violencia sexual se ha estandarizado aquí como arma de guerra. Se ordena de manera premeditada para debilitar al contrario, según estudios de Naciones Unidas. La guerra civil de Siria. Aún no hay cifras oficiales, pero se estima que rondan los 40.000 casos. Ante este tipo de violencia, muchas mujeres y niñas huyen aterrorizadas a los campos de refugiados en Egipto y Jordania. Pero ni siquiera allí están a salvo. En esos campos también abundan las violaciones y los casamientos forzosos de niñas. La trata de personas y la prostitución son parte de la guerra. Muchas mujeres evitan el infierno sirio, pero aún así no consiguen escapar de la violencia. Gracias.